Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estoy muy contento porque ya hemos alcanzado una cifra en particular, ya estamos en los 2.900 suscriptores y para celebrarlo vamos a hacer una crítica resumen de un mojón de Netflix, sí, uno de esos mojones es que por algún motivo se ponen número uno en tendencias y que yo no consigo entender porque la película de Nowhere porque llamarle ningún lugar no queda tan comercial ni atractivo, es un mojón de proporciones bíblicas y por supuesto ya estoy yo para comentarosla con spoilers para que vosotros no tengáis que verla así que no me enrollo mucho más y dentro intro pero antes de empezar el vídeo de hoy como siempre dejadme deciros varias cositas si tú tienes canal morrana, canal cachofa o canal lechuguina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices ¿cómo puede ser posible que diga 98.000 millones si solo tiene 2.900 suscriptores? eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado eso sí, de forma virtual, besito en el culito y ahora hablemos de Nowhere, una película dirigida por un tal Arbel Pinto pintó la mona porque realmente para hacer una película de este estilo mejor que se quede en casita sin molestarnos las retinas con películas de este calibre que está, atención, guionizada por 5 personas que son 5 cerebros que en realidad en total forman uno solo y son 10 manos escribiendo una película que no deja de ser una especie de náufrago cañí español a lo cutre con Ana Castillo en modo super star pero hay que reconocer que la protagonista lo hace bien pero la película es super soporífera es aburridísima de narices y es muy mala la condenada y ya repito que esta review resumen va con spoilers para poder contaros no toda la película sino las escenas donde realmente pasa algo que ya os digo yo que son muy pocas porque la película nos cuenta que en un país con un régimen absolutamente totalitario pues por algún motivo se llevan a las mujeres y a los niños para comérselos, no lo sé no te lo explican te crean un mundo donde hay un régimen totalitario y no te explican ni por qué ni quiénes son ni nada en absoluto bueno, te lo deja ahí en el aire y te inventas tú la película que te dé la gana pues resulta que nuestro protagonista que no es que tenga mala suerte es que es la mala suerte personificada pues se separa por motivos ridículos de su pareja y de repente en un control pues esta patrulla de régimen totalitario llega al contenedor donde está ella y sin miramientos pues mata a todas las que estaban allí menos a ella que se ha escondido encima de una caja que yo digo joder, qué suerte que ella sea la única que puede entrar en esa caja y nadie se dé cuenta de que la prota está ahí y por algún motivo al dueño del camión que llevaba a estas personas de contrabando no le pasa absolutamente nada porque ese contenedor llega a un barco donde van otras personas pero por culpa de una tormenta pues el contenedor de nuestra protagonista y otros contenedores pues quedan en el mar y unos se hunden porque evidentemente hay mucho peso pero el de ella queda flotando con varios agujeros de bala y va entrando agua cada vez más y ella tiene que ingeniárselas para no hundirse porque ella también está embarazada y va a dar a luz en breves minutos pues hay que reconocer que hay momentos en la película que es entretenida como por ejemplo cuando ella coge una caja y resulta que hay tuppers no sé por qué van tantos tuppers en ese contenedor y empieza pues a checar agua o a tapar los agujeros esta parte de la peli está bien entretenidilla porque ves que están pasando cosas y como os decía que esta chica no es que tenga mala suerte sino que es la mala suerte personificada pues en medio de una tormenta que dime tú joder es que tiene el momento perfecto puede dar a luz en cualquier momento pero no en medio de una tormenta pues resulta que tiene a su bebé al principio parece que está muerto luego resulta que está vivo de ahí nos alegramos todos pero claro se está quedando sin comida y en una escena que es lo más what the fuck que he visto yo en muchos momentos de películas cutres que he visto pues va la chica y dice que hambre tengo pues mira tengo la placenta de mi hijo con un tupper y decido comérmela oiga que igual tendría que pensar en pescar que está en medio del mar pero no ella decide que mejor es comerse una buena placenta que peores cosas se habrá comido pues tenemos esta escena totalmente de The Nable que a mí me ha dado así como un retortijón bastante gordo y claro después de comerse la placenta como si fuese un fuet como si fuera un chorizo de cantimpalo pues resulta que hace un momento que estoy en el agua debería pescar hombre digo yo es que estás en medio del mar y que hay en medio del mar peces bueno pues resulta que empieza a pescar y en un poster pone estoy harta de comer pescado que quieres más placentas es que no me lo puedo creer además se come el pescado crudo y tiene un mechero pásalo un calor pásalo un calor que el pescado tiene bacterias porque no le pasas un calorcito te lo comes crudo te gusta comer crudo eres caníbal de repente no lo entiendo son cosas que dices es de pensar que tienes un mechero pásalo un calorcito pero no ella se come el pescado crudo y ya está ella es así yo no entiendo nada de verdad es absurda esta película y como no podía faltar en un día más en la vida de la mala suerte resulta que el protagonista recibe una llamada que es de su marido novio amante secreto diciéndole que se muere es en plan oye oye mira que me muero que me han pegado un tiro recuérdame en mis últimos momentos de vida agonizando que te quedes con eso en la mente bravo bravo pero bueno al menos puede despedirse de su bebé que no lo va a entender es un bebé evidentemente y el contenedor se hunde y ella consigue poner al bebé en una balsa se ata con unos cables que dime tú joder como aguantan el peso de ella y la rescata un barco pesquero con ingleses y fin fin yo os he contado la película en menos de 10 minutos y la peli dura dos horas creo que soy el crack de la elipsis porque madre mía vaya mojón de película bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dais un like que yo lo vea o suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y va a aparecer por aquí nuestra canciller Lady Halen que ella no ha visto la película pero me ha visto sufrir viéndola y de la escala 1 al 10 de sufrimiento que nota me llevo un 8 un 8 bueno pues eso lo dividís por 50.500 y tendréis la puntuación de la película y como no tengo más que decir nuestra canciller va a despedir el vídeo como ella solo sabe vale siempre sexys nunca in sexys adiós la película la película la película la película la película la película Gracias por ver el video.